¿Qué es la Administración Departamental? ¿Qué es la Administración Departamental? Finalmente, el gobernador Luis Alberto Monsalvo venía trabajando en la construcción de las nuevas aulas de la UPC por un valor de 22 mil millones de pesos y se encuentra en camino todo el proceso de construcción y financiación del plan de infraestructura educativo, que va a ser el plan más ambicioso que ha existido en la historia del Departamento del Cesar y que la idea es llegar a las instituciones educativas que más necesidades tengan desde el punto de vista de infraestructura y que eso repercuta en el proceso de calidad educativa en todo el Departamento del Cesar. Llevo sangre de docente, siempre he luchado por la educación y esto es un regalo muy importante que hace la gobernación del Departamento del Cesar a través del Gobierno Nacional en la donación de estos equipos tecnológicos para el desarrollo y la competitividad de los estudiantes del Colegio Colcármen y otras instituciones educativas del municipio de Huachica. Decirle, Lili, a la comunidad cesarense que este gran gesto del señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, igualmente el encargado del doctor Andrés Mesa con doña Cielo Génico, se están direccionando hacia la educación del departamento, porque aquí el futuro del país está en los nuevos educandos, en las nuevas tecnologías y que verdaderamente estas son las herramientas que mejor aprovechamiento deben hacer cada uno de los estudiantes que hoy se les hizo entrega de esta herramienta tecnológica. Bueno, esto consistió en una importante dotación que se hizo por parte de Minitix, en esto evidenciamos el trabajo articulado que lleva también el Gobierno Departamental con el Gobierno Nacional. Trajimos en el día de hoy esta buena noticia, son cerca de 5.300 computadores que se han llevado a todo el Departamento del Cesar. También resaltamos también una gestión importante por parte del Gobierno Departamental con una inversión de 13.000 millones que se gestionó por obras por impuesto, también con una importante dotación de 3.500 computadores, también contiene apropiación en las TICs y otros componentes también en tecnología e innovación que fue puntualmente para el municipio de Aguachica que nos encontramos visitando en el día de hoy y socializando todas estas importantes noticias. Hoy agradecido, agradecido con el Departamento, agradecido con la gestión que está haciendo la doctora Pámela. Están tratando de llegar a todas las instituciones con herramientas tecnológicas que son fundamentales para el mejoramiento de la calidad de la educación de nuestro municipio, de nuestro departamento y del país. Ahorita nos están invitando también a una reunión con Telefónica para capacitar a estudiantes de décimo, de once y a los padres de familia y a los tutores, cosa que va a ser de gran ayuda para el mejoramiento continuo que tenemos en este proceso educativo. Pero también, o sea, felicitar esa parte, pero también hay otras cositas que necesitamos en cuanto al mejoramiento de infraestructura, en cuanto a la dotación y mejoramiento de todo lo que tiene que ver con el agua, de todo lo que tenga que ver con la elaboración de pozos, de todo lo que tenga que ver con la infraestructura, con los techos y eso que están tan afectados. Porque usted sabe que casi dos años de las instituciones educativas abandonadas, pues lógicamente la infraestructura ha sido golpeada por los amigos de lo ajeno y manda lo que nunca falta. Pero bueno, personalmente agradecido, agradecido porque sé que es de gran ayuda este trabajo, esta gestión que está haciendo la autora Pamela en beneficio de la educación del departamento del César.